Comenzamos esta prueba haciendo una verificación de espesores por medios mecánicos como lo es el uso del micrómetro aquí lo que vamos a hacer es llevar el instrumento al cero una vez llegado ahí colocamos al cero esas solidades son milímetros y con el instrumento puesto a cero vamos a llevarlo a un espesor tal que me permita conocer vamos a utilizar esta etiqueta como marcador y voy a estoy usando una pequeña cajita vacía para formar el soporte voy a llevarlo a la prueba ahí vamos a cerrar y ahí está hemos obtenido un espesor de 4.597 así está vamos a redondearlo es 4.6 milímetros repetimos la prueba en otro punto 4.7 milímetros 4.7 milímetros una tercera 4.7 milímetros entonces vamos a tomar 4.7 milímetros como espesor definitivo en la placa que dice alta densidad alta densidad entonces tomamos nota alta densidad 4.7 milímetros sería más o menos en promedio vamos a tomar otras muestras vamos por la que dice nylon alta densidad y vamos a tomar la medición aquí entonces vamos a llevar el equipo a ese lugar abrimos un poquito más voy a apoyarme para no estar haciendo la prueba torcida 5.01 nylon alta densidad 5.01 estoy redondeando ya que no tengo tantos decimales en el otro instrumento digital 4.954 entonces vamos a hacerlo a 4.95 redondeamos hacia el entero inferior vamos a ver otra zona 5.11 vamos a tomar una cuarta 5.16 entonces mi promedio lo vamos a calcular lo vamos a calcular vamos a ver 5.01 más 4.95 más 5.11 más 5.16 entre 4 5.05 sería el espesor promedio si llevamos esto a otro lugar y pasemos a la siguiente muestra este este es otro producto también que se dice media densidad y vamos a medirlo de este lado de aquí voy a limpiar porque había aplicado algo de gel entonces la esquina justo debajo y vamos a evitar que el gel me dé espesores vamos a llevar el equipo nuevamente 5.34 vamos a tomar otras tres 5.09 5.22 5.22 5.19 a mi en este momento no me afecta que no sean repetitivas ya que conozco que tengo una rugosidad desde que hay textura por la otra cara está más o menos estable pero nuevamente sé que tengo variables pero son variables dentro de un rango muy reducido entonces no esperamos gran falla en el comportamiento del espesor este último producto es como es de alta densidad y vamos a medirlo porque estamos hablando más o menos un espesor de unos 12 milímetros voy a llevar el equipo a media pulgada ahí y vamos a cerrarlo normalmente vamos a poner un soporte para no no estar columpiados y aquí en el centro tengo 13.13 es blanco de alta densidad es 13.13 la primera lectura vamos a volver 13.13 vamos a otro lugar del mismo cuadro 13.27 8 13.28 vamos a ver un poquito más de este lado 13.305 vamos a hacer un promedio y cortamos tantito el video para acomodar el medidor ultrasonico entonces aquí tenemos por ejemplo vamos a escribir su promedio 13.13 más 13.13 más 13.28 más 13.05 y enseguida volvemos con el resultado continuamos con la grabación el instrumento que vamos a utilizar ahora es el instrumento ultrasonico originalmente viene configurado en fábrica para medir espesor de acero perdón voy a regresar aquí espesor de acero y lo que tenemos que hacer es configurarlo para poder medir esos materiales en el menú de calibración si yo voy a ingresar aquí puedo ver en el menú de calibración de ajustes a la calibración puedo utilizar un ajuste tomando como referencia una lista de materiales preconfigurados como podemos ver no viene incluido el nylon spiel pvc plexiglas poliestireno que son materiales distintos al presente quiero hacer énfasis en que en este instrumento la densidad precisamente la densidad alta media baja de cada uno de los materiales influye en el resultado por lo cual es recomendable tener un ajuste para los de alta densidad y poder sacar mediciones y otro sería tener este pues bueno vamos a tener que estar configurando porque el fabricante aunque hace un instrumento que funciona en multitud de materiales no sabe exactamente a que se va a enfrentar ya en campo verdad nos da la opción como usuarios de hacer un ajuste a la calibración vamos a hacer el ajuste de inicio cuando yo quiero trabajar con un instrumento nuevo lo primero que me recomienda el manual es ir a los ajustes de la calibración y hacer un cero entonces al seleccionar el cero yo voy a tener que hacer contacto con esta placa a la cual le voy a poder colocar una porción pequeña de gel suficiente para desplazar el aire ya que el aire me impide tener una buena señal lo que voy a hacer es contacto la pantalla del instrumento va a indicar cuando yo me pueda mover mientras tanto yo estoy haciendo solamente un pequeño soporte no necesito presionar pero si necesito inmovilizar el sensor a partir de este momento yo ya puedo medir la placa de puesta a cero es un procedimiento para un ajuste de intensidad de señal no necesariamente me voy a poner a medir un cero porque me va a dar un espesor de la placa pero lo que se hace es prácticamente un ajuste de esta señal de esta intensidad de señal corresponde al cero en esta placa medimos con el micrometro sobre de esta esquina entonces lo que voy a hacer es colocar la placa de este lado y a diferencia del micrometro donde yo tengo que tocar ambas caras voy a colocar gel solo en la superficie que a mi me interesa recordémonos que tenemos una textura superficial que me puede estar dando algunos valores altos y otros bajos pero dentro de un espesor aquí tenemos un espesor de 5.05 milímetros entonces el ajuste que yo traigo aquí que es para material de acero no es el correcto para este material les voy a mostrar cual es el procedimiento adecuado entonces voy a ir a mi menú voy a tomar perdón una una medición sobre el material después de la puesta a cero puedo medir entonces me calcula 13.56 milímetros lo cual está errado lo tengo que disminuir a 5.05 la forma correcta de hacerlo es ingresar a los ajustes a la calibración y el seleccionar ajustarnos por espesores el espesor correcto es 5.05 milímetros que es el promedio de una cantidad de cuatro contactos en esa zona voy a llevar el instrumento con los símbolos de suma y de resta voy a ajustar las unidades hasta 5 milímetros con 5 5.05 voy a llevar un poquito más abajo listo ahí valido y voy a revisar el instrumento va a estar encontrando valores muy cercanos notense como es que el medidor de espesores va a estar variando su indicación ya que lo que tiene es una una señal que está pulsando a 5 kilohertz y me está calculando pero conforme al ajuste que hicimos tenemos una variación bastante baja entonces tenemos éxito en esta medición y vamos a revisar en otras partes del material para ver si me lee los espesores así es como podemos calcular el espesor bueno calcular medir el espesor cuando se nos acaba el gel no sucede esa falla de contacto que me indica que no he tenido una buena colocación entonces aquí una buena colocación me pone este triángulo en blanco y me obtiene una medición entonces aquí habíamos caracterizado 5.05 veamos como si volvemos al punto de ajuste nuestros valores están mucho más cerrados entonces tenemos una buena medición lo ideal es medir estabilizado con una buena cantidad de gel ya que si presionamos demasiado podemos desplazar el gel y hacer una medición sobre un vacío y el aire es un elemento que hace que nuestro medidor se equivoque entonces estas son las las cosas que se tienen que considerar perdón creo que está medio oscuro para la cámara voy a mejorar la posición de las cosas aquí aquí lo que estamos viendo son mediciones en seco aplicamos gel y afortunadamente para esta medición el uso del gel es una mejora de la precisión continuamos con el video la segunda muestra es esta pieza de media densidad el espesor que se obtuvo fue de 5.21 a ver creo que es demasiada iluminación 5.21 milímetros y la medición se logró en esta justo debajo de esta marca entonces media densidad vamos a colocar suficiente gel para que no se nos termine vamos a dejar aquí el instrumento a la vista y vayamos a trabajar aquí aquí esperamos encontrar 5.21 sin embargo el cambio la densidad del material lo más seguro es que la estimación de espesores no esté correcto ahí está nos falta medio milímetro ahora tengo demasiado gel si es repetitivo lo que ahora significa que podemos tener una buena medición pero mi resultado va a ser incierto aquí 5.21 pero va a ser aquí en esta parte entonces al parecer el ajuste anterior es real para esta parte del equipo en este punto precisamente más o menos es una pulgada de la esquina mi medición si está cerca de 5.21 entonces este es prácticamente mi punto en el que medí con el micrómetro y mis resultados están consistentemente bien entonces estamos confirmando que con el ajuste del equipo de alta densidad puedo medir también media densidad y no tengo mucho problema con el espesor si me traslado a otro punto ya estoy teniendo un espesor real y esto va a variar conforme esta rugosidad superficial voy a hacer una prueba por la cara opuesta ya que aquí está más plano para ver cómo se comporta el material aquí va a ser más estable y repetitivo y reproducible ya que de este lado no tengo textura entonces tengo muy pocas altas y bajas y me está repitiendo mi resultado de espesor si aquí fue donde tomé el patrón vamos a ver cómo se comporta en esa parte pues si tenemos una una mejor medición del lado del lado este que no tiene rugosidad entonces ya tenemos alta densidad nylon media densidad funcionó el mismo ajuste vayamos a alta densidad a 4.68 milímetros de espesor ahí está entonces si les parece bien vamos a hacer las mediciones de este lado se hicieron sobre esta esquina entonces yo utilizaría esta parte que es su correspondiente y aquí voy a hacer mis mediciones para demostrar la medición de espesor está dando 441 en 4.68 vamos a ver si lo podemos lograr entonces a lo mejor aquí si traigo un pequeño ajuste vamos a ver si por la cara donde medimos que fue aquí me repite el 4.68 que me dio el micrómetro no en este material si me cambio un poquito no mucho pero si cambia la densidad entonces me está dando una variación de .1 milímetros son 10 décimas casi son 10 décimas 10, 12 décimas y aunque me cambio yo de sitio me está repitiendo valores por debajo de lo estimado con el micrómetro mientras que los otros paneles me estaban dando mediciones muy muy cercanas entonces si yo me desplazo prácticamente no encuentro el 4.60 que fue el promedio de 4 mediciones con sería por aquí aquí ya estoy más cerquita del 4.6 pero aún así es 4.68 estoy muy lejos de la diferencia esto es la precisión de este equipo es .2 milímetros comparado contra el patrón ¿verdad? entonces la razón por la que no me repiten muchos los números es porque tengo esta rugosidad real y visible ¿verdad? tenemos marcas no sé si son de moldeo o si es un material aspersado se siente que está aquí pues bastante tiene una textura vaya y esa textura puede ser esa variación de .2 milímetros que estamos viendo en el instrumento entonces en general si podemos medir las placas la variación que tenemos es mínima pero corresponde a la textura que es apreciable al tacto si entonces en cada uno de los casos tenemos una textura más pronunciada o menos pronunciada pero textura al final del día y en la placa en la que tenemos menores variaciones de espesor es en esta ya que prácticamente es lisa en ambas caras entonces esta pudiera incluso convertirse en una especie de de patrón vamos a ver si el ajuste que hicimos para las placas de nylon de hecho este fue el único ajuste el de nylon de alta densidad y ese ajuste fue suficiente para ir a media y a alta densidad entonces los de alta densidad prácticamente resultaron siendo buenos los ajustes o sea un solo ajuste me dio para varios materiales es mi comentario que quiero hacer en este caso vamos a revisar aquí caracterizamos el centro de esta marca y en esta parte de ahí vamos a medir 13.14 milímetros entonces vamos a poner gel vamos a distribuirlo y justo en el centro de esta superficie vamos a revisar si el instrumento puede leer tantos como 13.14 milímetros veamos ahora no no lo está registrando en la presión correcta lo cual significa que el ajuste que hicimos para el nylon no funciona en este otro material que no tengo identificado vamos a hacer el ajuste nuevamente vamos a ajustes a la calibración vamos a confirmar un espesor y me había calculado 12.7 y si queremos lo podemos volver a tomar bueno se quedó en 12.7 el real es 13.14 lo voy a elevar usando el signo de más para incrementar las unidades y luego lo confirmo a 13.14 milímetros valido y vean mi resultado si entonces ante cualquier duda podemos medir en otras partes de la superficie y si tenemos dudas si este ajuste está bien volvemos al que está acá y claramente ya medido contra el micrómetro y esta superficie se convierte en mi patrón de verificación un dato importante la velocidad de propagación del sonido para este material está dada en 2276 metros sobre segundo que es la velocidad de propagación del sonido para esta muestra y mis resultados se van a estar dando en función de esa configuración entonces como habíamos visto la velocidad es importante ya que esta densidad y este material tiene una densidad distinta a la del nylon y si yo llevo mi instrumento a una superficie de nylon a la de 4.68 podemos ver que va a estar distante pues casi medio milímetro del espesor real si aquí es 13.14 4.68 entonces vamos vamos viendo que las diferencias se van generando lo ideal sería no tener un material plano porque aquí podemos apreciar desnivel textura y variaciones de espesor entonces si yo quiero tener una idea de lo que es el espesor real yo no voy a calcular en base a un contacto sino voy a hacer el uso de mi función de estadísticas y lo que voy a hacer es voy a tomar esta placa por ejemplo esta placa está curveada entonces lo que puedo hacer es tomar una una línea de mediciones a lo mejor en dos cuadrantes y promediar los resultados entonces aquí ya no me interesa que me repita porque yo sé que la pieza está curveada pero lo que voy a hacer es vamos a hacer una pequeña estadística de diez valores ahora vamos a hacer la colocación de las mediciones transversalmente contra el plano anterior y de esta forma voy a estar llevando el instrumento va a tomar diez diez valores de espesor de los cuales la media aritmética es trece punto cuatrocientos noventa y seis la cual es más real si ya si tuvimos una mínima de trece punto treinta y tres y la máxima de trece punto setenta y nueve pues prácticamente tenemos trece milímetros y medio en promedio de espesor en esta placa la medición es posible la exactitud mejora es decir la precisión se va a mejorar con mediciones estadísticas ya que medir con un solo toque es muy probablemente inadecuado ya que la misma pieza no repite espesor aunque aquí tenemos una textura plana en la cara expuesta tenemos picos valles este y marcas de que aparecen acumulaciones entonces hay que caracterizar en lugar de medir linealmente cuatro puntos y tomar solamente los espesores entonces la cantidad de contactos es su decisión el instrumento me provee esta esta función para revisar lo que es como una estadística básica y de esta forma pues ya tenemos que concluir la prueba agradecemos su atención a la presente nos despedimos dándole muchas gracias 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 Gracias.